Vamos ahora a un accidente vial donde el conductor de un vehículo perdió la vida después de impactarse en la parte trasera de un trailer que estaba estacionado en la carretera Alaredo, a la altura de Ciénaga de Flores. Cintia Pardo tiene la información. Adelante, Cintia. Muy buenas tardes, Luis Carlos, para ti y nuestro teleauditorio. Así es, este lamentable accidente ocurrió cerca de las 4.30 de la mañana de este viernes, precisamente en el kilómetro 26 de la carretera Alaredo. Y como bien lo informaron las autoridades, es que aparentemente se encontraba estacionado en parte del acotamiento este trailer. Y sin embargo, es ahí donde este automovilista habría perdido ahí también el volante. Y justamente ahí es donde él se impacta en la parte trasera de esta plataforma del trailer que transportaba rollos de acero. Ahí pierde el control del volante, se impacta en ese lugar. Y es ahí donde se hace el llamado a los cuerpos de auxilio para poder darle la atención a las personas que viajaban. Aparentemente se trataba de cuatro personas contando al conductor. Llegaron hasta ese lugar los paramédicos y también Protección Civil del municipio de Ciénaga de Flores. Sin embargo, localizaron sin vida al conductor que hasta el momento no ha sido identificado. Y también lograron atender y trasladar a los lesionados hacia un hospital número 21 del IMSS para su atención. Hasta el momento se desconoce también el estado de salud de estas personas, por lo que seguimos al pendiente de la información que nos puedan brindar las autoridades correspondientes. Y ahí por la mañana, bueno, pues también estuvo resguardado por elementos de fuerza civil en ese lugar. También coordinando la vialidad en ese punto que se vio congestionada Luis Carlos. Y que precisamente fue una hora también pico que se encontraban a la espera también de los elementos del Instituto de Criminalística de Servicios Periciales. Tuvo que ser cerrado uno de los carriles donde ocurrió este accidente en el sentido yendo de Ciénaga de Flores al municipio de Monterrey. Donde también se le pidió a los automovilistas que bajaran su velocidad para evitar cualquier otro tipo de accidente o percance en ese lugar. Sin embargo, la información que hasta el momento tenemos es la pérdida de vida de esta persona, de este conductor. Y tres personas más lesionadas que lo acompañaban en este vehículo Chevy de color dorado. Que queda pues prácticamente impactado en la parte trasera de esta plataforma del trailer.